Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y la Fundación Tierra Nueva y la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe adecuaron la Casa Comunal como albergue temporal para las personas venezolanas, solo pueden permanecer en las horas de la noche. La Fundación Tierra Nueva y la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe se unieron para adecuar un albergue transitorio para personas de nacionalidad venezolana. Bueno, como dice el refrán popular, doy no porque tenga mucho, sino porque sé que es no tener nada. Y en alguna oportunidad, durante muchos años fui habitante de calle y sé lo que es sentir el frío, sentir el calor, sentir el maltrato, la humillación, tener por colchón el cemento y por almohada un pedazo de cartón. Por eso fui movido a misericordia y decidimos con un grupo de amigos iniciar con las uñas esta labor para dar albergue a 20 migrantes venezolanos. Según el representante de la Fundación, el albergue funcionará como un hogar de paso. Bueno, el albergue va a funcionar como un hogar de paso noche. El ingreso es hasta las 8 de la noche, 10 de la noche se apagan las luces y se pide silencio total. La hora levantada es 6 de la mañana y hora de salida 8 de la mañana, completamente aseados. El albergue transitorio solo es para las personas de nacionalidad venezolana que transitan por la capital de Arauca y en las horas de la noche. La idea es para el migrante que va de paso, que necesita quedarse en Arauca dos, tres días para seguir su rumbo hacia Bogotá, Cali o cualquier otro país. Esa es la prioridad, especialmente madres, cabezas de familia y niños. Hasta el momento no cuentan con apoyos de los gobiernos departamental ni municipal. No, pero por ahora no, pero sabemos que también van a ser movidos a misericordia y nos brindarán su apoyo. En la actualidad nos ha colaborado mucho la Junta de Acción Comunal del Barrio Santa Fe y el comandante de la Marina, el mayor custodio García. Este albergue empezará a funcionar a partir de este fin de semana en la Casa Comunal del Barrio Santa Fe del municipio de Arauca.